Bueno, vámonos ahora con Jordi Rosado, que salió a defender, ah, mira, pues, hablando de mentiras, salió a defender a Marta Higareda. Hablando de Aliens. Exactamente. Dice que le cree todo. Ajá. Todo, todo, así como Gloria Trevi le creía a Sergio Andrade. Ay, le cree, le cree, le cree. Ajá, exacto. Dice Jordi Rosado, yo le creo todo. Y bueno, durante el programa de Miembros al Aire, en el que participó, este, refiriéndose a lo inventada que ha sido Marta, llamándola además una exagerada, el conductor no dudó en defenderla. Dice, es que agarraron 20 años de anécdotas, anécdotas durante muchísimas grabaciones. Hicimos dos programas de cosas raras que nos han pasado con artistas durante dos años. Ella vive en Los Ángeles, todo eso ella lo vivió, yendo a los antros de moda. Están todos esos cuates de Hollywood, es el medio en el que se la rifa. Fíjate que tiene razón Jordi, eh. O sea, al final del día, cada quien habla, o sea, si Doña Pelos te dice que se topó a Ryan Gorsley, o como se apellide, y le dio un beso, pues a ver, Doña Pelos, pues no, lo dudamos. Pero Marta y Gareda viven ese mundo, viven el mundo de Hollywood, viven el mundo de la gente con dinero y con fama, ¿no? Exacto. Oye, pues qué bueno que le cree a Marta y que la defienda y todo, pero pues en un tema más importante, ojalá le hubiera creído a Sasha y también la hubiera defendido. Y la hubiera invitado a su programa. Y la hubiera invitado a su programa y le hubiera todo, ¿no? Pues sí. Pero acuérdate que yo ya te he contado que Jordi es muy amigo de Luis de ya no. De ya no. Ajá. O sea, son muy amigos. Y entonces a Jordi, Jordi nunca, nunca, nunca va a reconocer que esa entrevista fue espantoso lo que sucedió ahí y que, y que Sasha tiene toda la razón porque son amigos de toda la vida. Y que la ley le dio la razón. Son amigos de toda la vida. Según lo, o sea, amigos a tal grado de irse a comer periódicamente juntos, de convivir con sus familias, son grandes amigos. O sea, Jordi es muy cercano a Luis de ya no. Muy cercano. Pues sí, para eso son los amigos, pero bueno. Rafael López nos manda veinte dolarotes. Hola, Rafa. Alex, me pasó lo mismo con 9-7 en Chicago. Lo canté y bailé, pero no me encantó. Era como un karaoke solo con pistas y mira que viajé cinco horas para verlos. Y por cierto, ya tengo mi boleto para Luis Miguel en Chicago, dice el Rafa. Es que tienes razón porque, a ver, el hecho de que bailes, o sea, yo por ejemplo bailé como si no hubiera un mañana. Es porque bailas en el antro también y no tienes al artista. O sea, la música te mueve, pero lo que ellos están haciendo en el escenario no necesariamente está siendo lo mejor. O sea, te mueves porque las canciones las conoces, ¿no? Exacto, pues porque están en tu ADN de toda la vida. Pues sí. En Los Ángeles nadie conoce a Marta, dice Solecito Cazares. Ah. Pues la comunidad latina. La comunidad latina, pues hay... Pero aparte también ha hecho películas. A ver, va, también seamos justos. No manches, Crisita fue un éxito en Estados Unidos y en México. No, hizo una película con Keanu Reeves también. Claro. Hizo una serie también de ciencia ficción en inglés. Sí, no, no. Sí, ha hecho sus cosas. No, no, no pelucemos a Marta, por más que sí sea divertido lo que ha estado pasando, pero también hay que reconocer que es una mujer que está en una industria y que además hay una cosa que tiene particular a diferencia de muchas otras. Ella produce. Aparte. O sea, ella se produce sus proyectos y produce proyectos para los demás. A mí me parece una mujer trabajadora. Por sucesisísima, lo que le sigue, ¿eh? Ya oyeron el corrido de Marta y Gareda. Está buenísimo, dice Rebeca. Sí, está chistoso. Oye, en el fin de semana también me enteré de una anécdota bien chistosa de Noel Chajajajajariz. Chajajajajariz. El de Sin Bandera. Sí, el güero. Pues dos son güeros. Ah, bueno, el chaparrito. El más güero porque hay uno. El argentino. El argentino. Ajá. El otro es mexicano. El otro es mexicano. Ajá. Bueno, Noel me contaron que a veces lo han contratado para casinos. Ya sabes que esto, esto viene mucho de Estados Unidos. Los casinos en Estados Unidos a veces tienen shows increíbles. O sea, hay gente muy famosa que luego va a cantar a esos lugares, ¿no? Como variedad. Y resulta que en México están acostumbrando en algunos casinos a hacer lo mismo y entonces lo contratan y dicen que higadito, higadito, higadito. Y que entonces de repente les dice, es que tienen que apagar las máquinas para que me pongan atención. Las máquinas del casino. Las máquinas. Imagínate todos los viciosos jugando en el casino y les apagan la máquina. Se vuelven locos. ¿Y cuánto pierde el casino? Millones, yo creo. ¿Qué se metió este señor? No sé. ¿Qué se estaba pensando? O sea, paren por dos horas las máquinas. O sea, les paran por dos horas y no le van a poner atención. Les van a quemar el casino. O sea, no se dio cuenta que ir a un show. Anda, es que es mamuco. Porque ahora también te acuerdas que ya no va a sacar las canciones en Spotify ni en Amazon, ya hizo una página y ahí en esa página, si tú quieres su música, la vas a tener que ir a comprar a su página. Ah, ya no en Spotify. Eso me acuerdo que lo hizo una vez Verónica Castro, pero ella lo regalaba. Ah, bueno. Si así entran a mi página, te regalo el de mi pedacito es tuyo y... Macumba. No, nomás era un disco donde venía esa. Ah, nomás. Ok. Pero, pero entrabas a una... Pero te lo daba, te lo regalaba. Sin nada que ver. Lo vendía. En este caso, el Noel Chajajariz lo quiere, este... Lo quiere que lo compres. O sea, él se me hace muy pretencioso. Me parece... No, pues con eso que dijiste de las máquinas del casino. Y le dijeron, no joven, a la vuelta. Joven. Hoy no. Aquí la atracción son las máquinas, güerito. ¿Qué le pasa? Claro. Me platicaban, por ejemplo, que fíjate que la gente... O sea, la verdad es que hay un... Hay toda una comunidad que siempre va a los casinos. A los casinos. Y se conocen entre ellos y todo. Y entonces, en la pandemia, estaban cerrados los casinos. Obvio. Y entonces, que la gente se formaba afuera, iban horas sabiendo que no lo iban a abrir, a pedir y suplicar que lo abrieran. Que por favor. Sí, pues es que es una adicción. Es una adicción. La ludopatia. Es una adicción. Y creo que por eso se crearon ahora... Y las apuestas en internet están creciendo. O sea, hay compañías que tienen sus páginas, imaginas que juegas igual que en el... Ay, lo me encontraba. No, eso está... No, es que te contaron todo en Chihuahua. No, ¿qué? Pues ya está. Hay pipí ahí. La gente a veces no se mueve y ya está haciendo pipí ahí. Por no ir al baño. Por no ir al baño. No, es que acá en el... Pues no has ido a los casinos de aquí del Paso. Yo no me hace... No. No, en Las Vegas. En Las Vegas. Te lo juro. Pero ni jugaste. No. Pasé ahí a ver nomás. Yo sí he jugado y sí he ganado. Ah, claro. Una vez me gané como 200 dólares. Es lo máximo que he ganado. No, yo no. No, 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 no. Sí, está como divertido estarle jalando ahí a la maquinita. Yo como todas las cosas que puedan generar adicción, no pruebo. Ay, por una vez no te va a pasar nada. ¿Y si me gusta? ¿Y si me quedo? Se te acaba la lana ahí en el casino. Hay gente que sí la ha perdido. Yo sé de una señora que perdió todo. Yo no sabía que también los boletinan. También. A los que ya perdieron todo, no sé cómo le hacen, pero los boletinan y les dicen, o sea, usted no puede entrar aquí. Mira qué canijos, ya te quitaron, ya te desplumaron, ya te quitaron todo, entonces ya no puedes entrar porque ya no tienes con qué jugar. Exacto. Qué canijo el casino. No, el mundo de los casinos es como un submundo. Brutal. Es como un submundo. Es como un mundo paralelo al que vivimos todos, ¿no? Ajá. Porque ahí ocurren muchas cosas y la gente puede llegar desde las nueve de la mañana e irse cuando cierran. Entonces. No sé si todavía permiten que se fume adentro. Supongo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero ves a los gringos retirados con sus maquinitas de oxígeno y entre humo antes. Bueno, no sé si todavía, pero antes así me tocó ver este... Entre nubes de humo, pero con su respirado. O sea, no pueden respirar, pero ahí andan. Sí, no, está increíble. Está increíble todo lo que la gente puede hacer por estar en el casino jugando. Que no succione, Noel, dice Charlie, mapachito. Sí. Ridículo. Inventado el Noel. Inventado. ¿Cómo van a pagar las máquinas? ¿Cómo van a pagar las máquinas, Noel? Primero lo corren a él. Órale, güero. Sáquese. Ahí canta en otro lado.